Noticias 12 ¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12 correspondiente a este viernes 25 de septiembre del año 2020. Es un privilegio que nos permite entrar a la comunidad de sus hogares. Les saluda Marcos Medina en nombre de todo el equipo periodístico y técnico que hace posible Noticias 12 a esta hora. Gracias a quienes nos ven acá en el país a través de Señal Abierta o Televisión por Cable. También a aquellos que nos siguen a través de nuestras cuentas oficiales en redes sociales donde nos están dejando sus comentarios y sugerencias en relación a las diferentes informaciones que les presentamos en los noticieros. Le invitamos a visitar www.canal12.com.ni. Ahí hay información detallada del acontecer nacional e internacional. Vamos de inmediato al detalle de nuestras noticias. Lo hacemos con las declaraciones de respaldo a Canal 12 en medio de la arremetida estatal que pretende a través de la DGI censurar este medio de comunicación. Veamos declaraciones de Alberto Dávila, miembro del Partido Ciudadanos por la Libertad. Bueno, esto es muy lamentable y es una prueba más de que tenemos que salir pronto de esta dictadura. Esto, además de que es un fuerte ataque a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, porque recordemos que Canal 12 es uno de los pocos medios independientes y es uno de los pocos medios que tenemos los demócratas para informarnos y para poder interactuar con la población. También estamos tratando el tema de esta injusticia que se cometen en contra de los trabajadores también de este medio de comunicación. Porque de darse el cierre de este medio de comunicación por esa multa tan exagerada y que estoy seguro que no tiene razón lógica ni razón de impuestos, es solamente una pasada de cuenta de solamente utilizar el cobro de impuestos para silenciar aquellas voces que están contra el sistema orteguista-sandinista. Esto es contrario también a los derechos humanos que tienen los trabajadores de este medio de comunicación y también los propios dueños de este medio. Porque entonces estamos hablando de que el país va a quedar únicamente con las empresas que estén en las manos de la familia Ortega. Y esto pues es una forma también nueva de una expropiación, porque si se llega a cerrar este medio de comunicación por no pagar esta altísima multa de millones de Córdoba, entonces van a tener que cerrar el medio y es una forma también de confiscarlo. Ese es el fondo del asunto y todas estas acciones y las leyes que se están proponiendo y el asedio constante, todo esto nos tiene que llegar a la reflexión a los nicaragüenses de que tenemos la urgencia y tenemos el compromiso como patriotas, como nicaragüenses, de salir por la vía cívica de esta dictadura. No podemos pensar que vamos a poder vivir en paz, con tranquilidad, en desarrollo, mientras tengamos a Ortega en el poder. Entonces esto es un llamado más. Todas las acciones que semana a semana el régimen viene apretando más la tuerca, por una u otra razón, y esto nos tiene que llevar a tomar conciencia a todos los nicaragüenses de la responsabilidad que tenemos para sacar a Daniel Ortega del poder en un proceso cívico que tiene que ser en las elecciones del 2021. Previo a una reforma electoral, previo a una unidad real de todos los sectores contrario al régimen y con una propuesta de nación concreta, sin engañar a la gente y proponiendo lo que realmente podemos hacer como nación para poder pasar ya a otra página de la historia de Nicaragua. Trabajadores del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra se llevaron tremenda sorpresa esta mañana cuando comúnmente llegaban a sus oficinas a realizar sus trabajos cotidianos. Sin embargo, no contaban con que la policía les impediría entrar a la organización María Elena Cuadra. Hasta el lugar, la policía llegó a sitiar el sitio, valga la redundancia. Llegó luego Sandra Ramos, quien enfrentó a los oficiales y les consultó si tenían algún tipo de orden o judicial o de la policía para evitar que continuaran trabajando o funcionando las oficinas del Movimiento de Mujeres. Veamos más detalles de lo que pasó. No hay ninguna información oficial ni del Ministerio de Gobernación ni de la policía. Solo sé que desde hace dos días ellos me andan buscando. No sé por qué ni para qué. Entonces vengo a dar la cara. Pues aquí no hay miedo. El que no la debe, no la teme. ¿Cuál es el problema? ¿Los colaboradores de la institución quisieron entrar al día de hoy? ¿Perdón? ¿Quisieron entrar a los colaboradores de la institución o no le permitieron entrar? Ahí viene el personal nuestro, aquí está. ¿No le permitieron entrar? Es que un grupo, estábamos en un taller y el otro grupo vino a entrar a su centro de trabajo. ¿Esperaban después de este intento de ley, esperaban ustedes estas acciones? Por supuesto, por supuesto, el Marielena Cuadra estaba preparado para esta situación. Aquí no hay miedo, aquí no hay que temblar, aquí venimos basados en nuestros derechos constitucionales. No hay información de gobernación, ni la policía nos ha buscado anteriormente y no sé pues qué es lo que hacen aquí ellos. Ahorita va a intentar ingresar. Si andan persiguiendo el delito, aquí estamos pues, todas las que hemos delinquido. Ahora, yo quiero saber quién es el jefe. Yo soy Sandra Ramos. ¿Quién es el jefe? Quiero saber por qué están aquí, por qué no han dejado entrar el personal. ¿Quién es? ¿Quién es el jefe de aquí? Doña Sota, ¿cuántas personas han pretendido entrar a las instalaciones? Bueno, en la mañana teníamos juicios laborales y había que presentarse a los juzgados para defender a los trabajadores que estaban haciendo sus demandas. Vino la abogada y no la dejaron entrar. El resto de nuestros personales estaban en un taller pues, usted, de capacitación sobre nuestros derechos. ¿Qué le manifestaron a los agentes? No, simple y sencillamente que no había entrada y que estaban esperando a la administradora. Aquí estoy yo pues, aquí está la administradora de la organización. Aquí está la administradora de la organización. Andaban buscando a la administradora, aquí estoy. ¿Quién es el jefe? ¿Usted es el jefe? Entonces quiero saber qué es lo que está pasando. ¿Oficial, a qué se ve del asedio? Aquí estamos las delincuentes, ¿o qué? ¿Hay una orden oficial para que ustedes estén el día de hoy aquí? ¿Van a cerrar en la organización? ¿Eso es? Díganlo claro pues, nosotros este zarpazo lo estamos esperando de hace rato. Porque no tenemos pelo en las tapas para decirle a nadie lo que tenemos que decirle. Sea empresario, sea gobierno, sea quien sea que esté atentando contra los derechos de las mujeres, siempre, y de los trabajadores, siempre hemos estado, ustedes lo saben bien, presentes aquí. Siempre hemos abordado los derechos de los trabajadores, de los más desposeídos. Aquí viene gente muy pobre que ha demandado sus derechos, ya sea al marido que no le paga la pensión, ahí hay dinero de esas mujeres adentro que no han venido a retirar el pago de la pensión de sus hijos. Aquí hay habituallamiento adentro para las 16 mil obreras que desemplearon los empresarios maquiladores con el beneplácito de los sindicatos y del gobierno. Es decir, nosotros estamos ayudando a este gobierno a que la gente prácticamente tenga posibilidades de subsistencia, cuando la responsabilidad del Estado es velar por la gente más humilde, más pobre. No se me ha venido a notificar absolutamente nada. ¿Ustedes han recibido amenazas de cierre, de embargo o de allanamiento ilegal? Para nada. Sería tapuda decir amenazas, las amenazas las mismas que hacen las redes, ¿verdad? De los muchachos que están al otro lado jugando a ser líderes. Amenazas han habido siempre, pero este zarpazo a la institución, a mí me parece que quieren aplicar la famosa ley. Y no sé por qué, pues, porque el Marielena Cuadra, ah, es transparente, todos los años le rinde cuenta a gobernación. Ah, que gobernación no quiere. Al Marielena Cuadra esos son otros 100 pesos. ¿Pero le comentan el derecho a organizarse y el derecho al trabajo en este momento? Aquí están abusando del derecho, de la libertad de organización, de nuestros derechos fundamentales al trabajo y del derecho a defender derechos. Nosotros somos defensoras de las mujeres más humildes, ustedes lo saben bien, y de todas las mujeres que sufren víctimas, que sufren violencia intrafamiliar y cualquier violencia en este país, las hemos defendido. Y si es porque acuerpamos a las padres de presos políticos, con mucho orgullo lo hemos acuerpado. Porque son mujeres agredidas por la institución gubernamentales que le tienen secuestrado a sus hijos. Si eso es un delito, pues estoy cometiendo delito, entonces que me lleven. Aquí vengo a dejar la cara. Aquí, ¿quién dijo miedo? Aquí nadie tiene miedo. Este es el equipo personal. Todo este es nuestro equipo, psicólogas, abogadas. Es decir, porque aquí lo que hay es un equipo de atención a la gente que es violentada en sus derechos. Alexandra, ¿ustedes ya se han esperado venir? Dicen que no nos dejan entrar. Ya se han esperado a ir a la llave. No, es que abren desde adentro. Adentro está el pobre CPF que no se ha bañado ni ha comido. Pero es que no quieren decirte por qué nos están reteniendo aquí afuera. No venimos a las 8 de la mañana porque estábamos en un taller. Que se sienten con nosotras ya y que no hay nada que sentarse. Que venga la gobernación y nos mande la justificación de por qué. ¿Por qué están haciendo esto contra el Marielena Cuadra? ¿Ya se esperaba esto usted en cualquier momento? Nosotros siempre hemos estado listas a cualquier zarpazo. Ya sea de este gobierno o de cualquier gobierno que se encachimbe con las mujeres feministas y con las mujeres obreras en la defensa de todos nuestros derechos. No es la primera vez que pasa eso en este país. ¿Ya tenía días de persecución a usted? Bueno, dicen que me andaban buscando, pero parece que andaban buscando una aguja en un pajar. Todo el mundo sabe que yo trabajo aquí, saben dónde vivo y empezaron a buscarme en varias casas donde yo no vivo. Por el amor de Dios, se quita mi sede y mi sede una visa donde yo vivo. Por favor. ¿A cuántas mujeres ha acompañado? Estamos observando en este momento a la patrulla 8. Eso fue lo que sucedió esta mañana en el movimiento de mujeres trabajadoras y desempleadas María Elena Cuadra. La dirigente de esta organización, Sandra Ramos, se enfrentó y encaró a los oficiales de policía que impedían a sus trabajadores entrar a las oficinas de esa organización. Hasta el momento, las autoridades ni de la policía ni del Ministerio de Gobernación han brindado declaraciones o un informe en relación a esta actitud de la policía frente a este organismo que se ha encargado también de trabajar con mujeres en las maquilas. Es momento de hacer una pausa comercial. Al regresar tendremos más informaciones para usted. Quédese con nosotros en Noticias 12. Estamos de regreso con más informaciones para usted acá en Noticias 12. Vamos a retomar el tema de lo sucedido esta mañana con el movimiento María Elena Cuadra. Desde organizaciones feministas como La Corriente califican esta actitud estatal como una especie de preámbulo a lo que pudiera ocurrir con organizaciones de mujeres que adversan al gobierno si se llegara a aprobar, como todo mundo lo espera, la Ley de Control de Agentes Extranjeros. Veamos declaraciones de María Teresa Blandón al respecto. Esta Ley de Regulación de Agentes Extranjeros tiene sello, pues está dirigido a las pocas organizaciones no gubernamentales que todavía permanecen en el país. Y dentro de esas teníamos muy claro que una de sus prioridades son las organizaciones de mujeres y las organizaciones feministas. Lo que no sabíamos era que en su arbitrariedad iban a actuar incluso mucho antes de haberla aprobado. Parece que efectivamente tienen mucha prisa. Sí, yo creo que en general, bueno, el régimen Ortega Murillo ha tenido una actitud hostil desde que regresaron al gobierno en contra de las organizaciones de mujeres y de las defensoras de derechos humanos porque hemos denunciado, como bien decía hoy Sandra Ramos, pues todas las violaciones a los derechos de las mujeres rurales, de las mujeres pobres, de las mujeres indígenas, de las jóvenes, de las mujeres en edad reproductiva, de las trabajadoras de la maquila. Y este régimen desde el primer momento quiso imponer el silencio, quiso someter a todas las organizaciones y movimientos sociales y con nosotras no lo logró. Entonces, desde hace mucho tiempo tiene una estrategia de hostilidad, pero también desde el primer momento intentó que las organizaciones de cooperación al desarrollo no nos financiaran. Nosotras tenemos reportes de intenciones del régimen o de amenazas que el régimen ha hecho a las organizaciones de cooperación para que no financiaran a las organizaciones feministas. De tal manera que todo este tiempo hemos tenido que trabajar, digamos, con recursos muy limitados. Pero claro, ahora han subido la parada y lo que quieren es desaparecer los espacios que cuentan con algunos recursos para poder realizar iniciativas públicas, campañas, procesos de reflexión, porque todo eso les aterra, pues más aún de cara a las próximas elecciones. Declaraciones de María Teresa Blandón, ella es miembro del movimiento feminista La Corriente. Siempre hablando sobre el tema de derechos humanos, habitantes de la costa caribe de Nicaragua aseguran que las autoridades siguen omitiendo las demandas que les han planteado desde hace muchos años y que todavía no son escuchadas por las autoridades respectivas. Pasan los años y las demandas de los habitantes de la costa caribe siguen siendo ignoradas de parte de autoridades estatales, señala Daisy George. Este gobierno, Ortega Murillo, ha demostrado al mundo cuánta mentira y maldad acumula en su quehacer con tal de permanecer en el poder porque ve a Nicaragua como una finca y ellos son los dueños. No le importa cuánto daño haga a su conciudadano con tal de mantenerse en el poder. Qué pena. Y si eso es público a nivel del Pacífico, en la costa caribe, la situación aún es peor. Actualmente, los gobiernos de los pueblos indígenas y afrodescendientes están demandando a los funcionarios públicos del gobierno regional del Caribe Sur porque de manera unilateral están aprobando el manual de procedimientos para la certificación de autoridades territoriales y comunales. Con ese procedimiento vienen creando la división porque cada vez que las asambleas comunales o territoriales una figura en la ley 445 es la máxima instancia decisoria, ellos prefieren no dar la certificación y en vez de la certificación crean otra asamblea paralela con las personas que ellos convencen para que se pueda elegir al hombre o a la mujer que sean hombres servidores de ellos. Y es que, en términos generales, las violaciones a los derechos humanos han caído en la impunidad al menos desde el 2018. ¿Qué quiere este gobierno? ¿Cuánto daño más quiere hacer a la ciudadanía? Primero el manejo de una pandemia que ni siquiera la información conocen. La gente se ha podido proteger por sí solo. Continúa interviniendo a los medios de comunicación independientes. La información es un derecho humano y lo necesitamos veraz y oportunamente. Dejen de seguir violando los derechos principales de los ciudadanos nicaragüenses. Marcos Medina, Noticias 12 En otras informaciones, se registran múltiples ataques hacia organizaciones opositoras que son evidencia de claras violaciones a los derechos de organización y derechos políticos de los nicaragüenses. Así lo ve la Unidad Nacional Azul y Blanco. La Unidad Nacional Azul y Blanco dio a conocer un registro de las constantes violaciones a los derechos humanos ocurridas hasta este 24 de septiembre del 2020, mediante el monitoreo de diversas organizaciones. Entre ellos reportan 401 incidentes contra opositores en solo el mes de septiembre. 104 personas presas políticas, de ellas 94 detenidas ilegalmente tras la insurrección de abril del 2018 y 10 presos políticos detenidos antes de esta fecha. 59 femicidios en lo que va del 2020. Más de 351 ataques al periodismo independiente en 2020. La libertad de prensa en Nicaragua atraviesa una etapa oscura. Hasta hoy, cinco periodistas independientes enfrentan procesos judiciales por ejercer su labor. En un intento por callar uno de los dos grandes medios televisivos que no están bajo su poder, la dictadura embarga al Canal 12, dejando sin empleo a más de 20 periodistas y colaboradores. Se mantiene el asedio en Radio Darillo y La Costellísima. Hay más de 401 incidentes contra opositores en solo el mes de septiembre. Durante los últimos 24 días, sobre todo durante las festividades patrias, se registraron más de 401 incidentes, entre ellos asedios, agresiones, hostigamientos y detenciones contra personas opositoras y escarceladas en todos los departamentos y regiones del país. Los asesinatos a campesinos no cesan. En materia de salud, continúa la incertidumbre acerca de la pandemia, describe el informe en donde a la vez se refieren a despidos arbitrarios y ataques a la iglesia. A seis meses de la llegada de la pandemia al país, debido a la inoperancia de las autoridades, se desconoce la verdadera magnitud del COVID-19. No hay ningún estudio de prevalencia, no hay datos oficiales de ubicación, edad o sexo. No se sabe sobre la situación en las unidades de salud. Ataques a la iglesia católica. En los últimos meses se evidencia una escalada de violencia contra la iglesia católica en Nicaragua. El último fue el atentado terrorista que provocó el incendio en la capilla de la sangre de Cristo en la Catedral de Managua. Una serie de iglesias en diferentes partes del país han sufrido asedio, profanaciones y hasta sacerdotes han sido amenazados de muerte. Más de 25 despidos en el personal docente universitario de varios recintos públicos del país. 31 despidos arbitrarios al personal de salud. Del total 17 doctoras y 14 doctores han sido destituidos de los centros hospitalarios injustamente. 107 trabajadores de la salud han fallecido por el COVID-19, principalmente en Managua, Masaya, Matagalpa y Rivas. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Es momento de cumplir compromisos comerciales con nuestros anunciantes. Al regresar más informaciones para usted acá en Noticias 12. Estamos de regreso con más informaciones para usted acá en Noticias 12. Gracias por sus comentarios y sugerencias en nuestra transmisión en simultáneo a través de redes sociales. Continúan las organizaciones de derechos humanos solidarizándose con lo sucedido esta mañana con el movimiento de mujeres María Elena Cuadra. Veamos declaraciones de Wendy Flores del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. El colectivo de derechos humanos condena la agresión que hubo hoy en la mañana en contra del María Elena Cuadra, la represión que se está dirigiendo en contra de defensoras de derechos humanos, en contra de defensores, de activistas, de líderes, por medio de iniciativas legales o por medio de acciones a través de la policía o de fuerzas paraestatales. Lo que ocurrió hoy con el María Elena Cuadra solo nos revive lo ocurrido en diciembre de 2018 cuando cancelaron más de 10 organizaciones que trabajan en la defensa de derechos humanos desde diferentes ejes temáticos y que en actualidad ha tocado estar bregando como defensores dentro del país y fuera del país para denunciar las graves violaciones de derechos humanos que se siguen cometiendo. Como bien lo dijo Sandra Ramos, no es el edificio del María Elena Cuadra, son las activistas, las defensores, las mujeres que están ahí atendiendo a otras mujeres. El golpe que le está dando la dictadura ahora al María Elena Cuadra se lo está dando a las víctimas de violencia. Por lo tanto, es incoherente los mensajes de preocupación que han externado desde las altas esferas del gobierno, desde la presidencia y vicepresidencia para hablar de la violencia contra las mujeres cuando son los promotores de la violencia en contra de las mujeres y esto es la evidencia de esa violencia que hay en nuestro país y que también tiene un enfoque o una acción dirigida hacia las mujeres de nuestro país. Sandra Ramos se hizo presente, consciente y estaba la Policía Nacional, se pueden ver en las imágenes, con un mensaje, cómo lo valoras el mensaje de Sandra. Sandra Ramos ha dicho claramente que ella está ahí y lo ha demostrado, está ahí, ha dicho soy Sandra Ramos y aquí está mi cédula y aquí estoy, la buscan en diferentes casas, la buscan en diferentes lugares para intimidar y para amenazar a quienes incluso tienen algún vínculo o relación con ella, pero no solamente lo han hecho con ella, lo han hecho con otras defensoras de derechos humanos. Yonarki Martínez, por ejemplo, una abogada penalista, defensora, ha denunciado cuántas veces la han andado buscando en otras casas y ella todos los días llega a los juzgados, la pueden encontrar, pero cuál es el objetivo de andar persiguiendo a las defensoras, a los defensores en otros lugares cuando saben dónde las pueden encontrar y lo hacen para amenazar, para intimidar, para ceder, para enviar mensajes y para aterrorizar a quienes tienen una relación con ella. Sandra, exactamente al llegar emitió un mensaje firme en un contexto de recrudecimiento de la dictadura que apunta exactamente a asaltar más organizaciones. ¿Cómo valoras en ese sentido la energía de Sandra en un momento difícil y en presencia de los policías? Bueno, Sandra manda un mensaje definitivamente y así lo podemos entender desde que es momento ya de definirse y decidirse, incluso cuestiona grupos que siguen todavía dándole vida a la dictadura. Este es el momento realmente en el que todos los grupos y todas las organizaciones y todos los activistas y todo el pueblo de Nicaragua adentro del país, como fuera del país, realmente tienen que reactivarse, seguir denunciando y no permitir que en nuestro país a los nicaragüenses se nos segregue, se nos separe y se nos obligue a que se nos inscriba incluso como agentes extranjeros como están pretendiendo con esta aberración jurídica que presentaron unos diputados sandinistas. Muy bien, ahí teníamos más reacciones en torno a lo sucedido esta mañana con el movimiento María Elena Cuadra. En otras noticias hay algunos politólogos que advierten que el gobierno del presidente Ortega estaría realizando algunas reformas cosméticas al sistema electoral de nuestro país. Esto para tratar de desincentivar que la ciudadanía salga a ejercer su derecho al voto en el 2021. Veamos. Probablemente el gobierno sí haga un proceso de reforma, no como la que demandamos los nicaragüenses, pero sí al menos algunas de las que se han tocado en diversos espacios y temas. Pero esto únicamente es para crear también en nosotros los nicaragüenses un sentimiento de desconfianza. Es decir, que al no cumplir nuestras expectativas estas reformas electorales, el nicaragüense va a optar por no votar. Yo creo que el mayor problema es ese, que no salgamos a votar por la desconfianza, por desvaluar lo que es el Consejo Supremo Electoral, y de esta manera nosotros no creamos en que nuestro voto ha sido respetado. Yo creo que ahí radica la principal importancia. El nicaragüense no creo que no salga a votar por miedo a ser reprimido, a ser afectado, sino porque va a sentir que su voto no es tomado en cuenta para nada. Entonces, esto es una de las acciones que nosotros debemos ir preparando, viendo de qué manera los nicaragüenses podemos realmente cuidar nuestro voto y así hacerle un peso a lo que sería lo que actualmente es el gobierno. Recordemos que las dictaduras no salen, si no es por la Fuerza Armada, por la muerte de quien esté a cargo de la dictadura, y esperamos que a nosotros nos toque la de la vía pacífica, que es a través de elecciones libres y transparentes. ¿Vos crees que de alguna manera entonces la población vaya a salir a las calles, pierda el miedo? Si la población siente confianza por una de las entidades de la oposición, yo digo que sí vamos a salir a votar, porque el principal descontento es este. Número uno, que no hay una oposición que presente una congruencia y también una suficiente oposición al gobierno. Y número dos, la desconfianza a un sistema electoral viciado, donde la concentración del poder obviamente está a manos de la dictadura, y por lo tanto, eso es la principal causa de que a nosotros no nos motiva ir a votar. Y esto ha pasado en procesos electorales anteriores. Hemos visto que la gente no sale a votar por desconfianza, no necesariamente por que haya amenazas o cualquier otro índole, sino únicamente porque decimos nuestro voto no es respetado ni tomado en cuenta. Ahí teníamos declaraciones del politólogo Michael Ruiz. En otras noticias, hay algunos sindicalistas que denuncian que las trabajadoras domésticas están siendo despedidas sin derecho a su liquidación laboral, ni siquiera al pago de sus vacaciones. Veamos más detalles. Una de las grandes dificultades que estamos teniendo es que sí están trabajando, pero muchas veces cuando se le cancela su trabajo, no hay la remuneración que le corresponde de la liquidación. O sea, de que los empleadores siguen desconociendo de que cuando las compañeras están con dormida dentro, se le pone el 50% más del salario. O sea, de que si esta compañera, por poner un ejemplo, ganaban mil cordos, a la hora de liquidarla la tienen que liquidar con mil quinientos cordos. Entonces, esa es una de las grandes dificultades que tenemos y que no le están reconociendo la antigüedad y las vacaciones. El trabajo del hogar en Nicaragua es igual a cualquier otro trabajo. O sea, que está contemplado en la ley, tenemos una ley específica de las trabajadoras, que es la ley 666, el capítulo 8 del Código del Trabajo está contemplado y por lo tanto no vemos nosotros por qué haya una violación a los derechos humanos laborales de las trabajadoras. Entonces, por lo tanto, nosotros creemos que es importante de que los empleadores se den cuenta de que las trabajadoras, a la hora de liquidación, perfectamente nosotros podemos hacer las liquidaciones. O sea, que si no saben cómo liquidar a una trabajadora, nuestras oficinas para eso están a la orden, para poderle ayudar a los empleadores y a las trabajadoras. Y las trabajadoras tienen que darse cuenta que tienen derechos contemplados en la ley y que si estas, por X y Z motivos, se enferman o hay enfermedades comunes y no están aseguradas, el que la emplea tiene que pagarle todos los medicamentos porque no la tiene asegurada. ¿Cuántos casos ustedes han llevado? Mira, nosotros, lo que pasa es que como no estamos atendiendo o no salen ellas, ¿verdad?, a la oficina, entonces nosotros recibimos llamadas por teléfono, por WhatsApp o nos mandan por Messenger sobre la situación y así nosotros estamos enviándoles las liquidaciones a ellas. Son varias las que vienen, casi en el día vienen dos, tres compañeras que están preguntando sobre el tema de las liquidaciones. ¿Y en cuanto al tema del seguro, cómo van? Mira, nosotros creemos que a pesar de la pandemia no bajamos en el tema de la seguridad social, ¿verdad? Siguen las trabajadoras afiliadas a la seguridad social. Sin embargo, es una situación de que Nisgaragua tiene más de 200.000 trabajadoras, sin embargo, solamente un 3% está afiliada a la seguridad social. Creemos que es necesario que haya una campaña nacional del seguro en función de divulgar de que estas compañeras tienen derecho a estar aseguradas. Y es una situación que sale ganando el empleador y sale ganando la trabajadora, porque si la trabajadora se accidenta en el transcurso de su casa al trabajo, el 100% de ese medicamento debe ser asumido por el empleador y si ella está asegurada, quien lo asume es el seguro social. Entonces, gana el empleador también y gana la trabajadora porque va contando las semanas de cotización para poder ella al final de su vida útil de trabajo, ¿verdad? Pueda tener su pensión de vejez. Entonces, para nosotros es importante eso. Y el tema del salario, ¿verdad? Que tenemos un salario de 6.000 córdobas a nivel mensual. Entonces, deben saber los empleadores de que si van a trabajar las compañeras y les van a pagar menos, tienen que contemplar las horas que van a trabajar. Están contempladas 8 horas diarias. Eso dice el convenio 189 de la OIT. Entonces, por lo tanto, nosotros creemos que si van a pagar, no tienen capacidad de pago, pues que la contraten con la capacidad de pago que tienen, bajándoles los horarios de trabajo. Es momento de cumplir compromisos comerciales con nuestros anunciantes. Al regresar más noticias, acá en Canal 12. Que bien que continúa con nosotros. Algunos miembros de sindicatos de docentes alertan que de eliminarse el examen de admisión para la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua se estaría también disminuyendo la calidad de la educación que se imparte. Veamos. Generalmente, sabemos todos, y todos lo conocemos, que cuando se ha hecho el examen de admisión, no todos aprueban. Entonces, ¿qué hay que garantizar ellos las aulas de clase, que estén llenas de estudiantes, y decir que todo está normal? Sí, con los exámenes, que eso ya es súper conocido por la población, que no todos aprueben el examen, y a pesar de que le hacen cursos y todo ahora, esas pruebas se van a hacer por línea, las clases han estado por línea y han dado resultados. Si las clases en línea, el 80% ha dado resultado, porque hay un 20% que hay unos 4 que asistan a clase y unos 4 que los mandan para que en su caso no los aguanten. La verdad es que decirla, pues. Pero no es profesional, ni una hora científicamente para un profesional hacer examen, pues. Yo quiero decir, un joven o una joven que va a hacer medicina y viendo la atención que tenemos medicinas ahorita, que vos llegas a enfermar la cabeza y te operan del hígado. Ahora imagínate ahorita sin insemen de admisión ni nada, te arrancan la cabeza. ¿Según esta medida puede ser tomada con ellos como para evitar la aglomeración ante la pandemia? No, no, ese es un pretexto, porque por eso hicieron las clases en línea, para evitar eso. Y si han dado resultados, no hace falta cortar la clase por línea. Eso se puede seguir desarrollando, ahí se pueden hacer los exámenes de admisión, porque hay que hacer un currículo profesional dirigido a la carrera que hay que estudiar, porque te ponen el ejemplo de medicina, que van a hacer ahora entonces, ahorita arrancan la cabeza y después te la van a volver a pegar entonces, diciendo que no tienes nada. Esa es la situación. Y por línea, recalco, ha dado resultados. Es que ya, ya con eso que van a hacer ahorita, ya han perdido la calidad de las universidades. Si se ponen a eso, entonces ya están entrando a competir. Hay que ser la verdad siempre. Las universidades privadas no te hacen examen, porque ahí buscan el billete. Es decir, ya la universidad nacional, que es una obligación del Estado, entonces van a emparejar con las universidades privadas. Es un negocio, un negocio total, pues realmente es lamentable. Y antes que me termine esta entrevista, la Confederación de Mágeres de la Educación, que es la que yo represento, públicamente, somos solidarios con el Canal 12, en la sede que está sufriendo ahorita, y realmente, que le están viendo un derecho de la libertad de expresión. Todos los maestros me decían ayer, si tienen la oportunidad de decirlo, aquí se los digo, pues somos solidarios con el Canal 12, la Confederación de Mágeres de la Educación. Veamos ahora nuestro segmento de noticias internacionales. Un ataque con arma blanca este viernes, cerca de las antiguas oficinas de la revista satírica Charlie Hebdo, en París dejó dos personas heridas, informaron las autoridades, que detuvieron a dos sospechosos. La Fiscalía Antiterrorista de Francia dijo que investiga el caso. El motivo de la agresión no estaba claro en un primer momento, y se desconocía si estaba relacionada con Charlie Hebdo, una revista satírica que fue atacada por extremistas islamistas en enero de 2015, matando a 15 personas. El fiscal dijo que el agresor no conocía a las personas que fueron agredidas, dos trabajadores de una productora de documentales que habían salido a la calle para fumar. La policía no hizo públicas las identidades del agresor ni de los heridos, pero según los medios franceses, el presunto autor principal tiene 18 años y antecedentes por delincuencia común. El primer ministro, Jean Castex, dijo que la vida de los dos heridos no estaba en riesgo y ofreció la solidaridad del gobierno a los familiares y colegas de las víctimas. La Comunidad de Madrid extenderá las restricciones a la movilidad y de los horarios comerciales que ya ha activado en 37 áreas de su territorio a otras ocho a partir del lunes, ya que en ella se ha superado la barrera de las mil personas contagiadas en las últimas 14 horas. En señal clara de desacuerdo, el ministro español de Sanidad, Salvador Illa, convocó de manera sorpresiva a una rueda de prensa paralela en la que criticó el gradualismo de Madrid y pidió determinación para lograr frenar la propagación galopante de infecciones en la capital, epicentro de la epidemia en el país. En una reunión previa con las autoridades madrileñas, el gobierno central propuso extender las medidas a toda la ciudad de Madrid, de más de tres millones de habitantes, y a otros municipios con alta incidencia del virus. A diferencia del confinamiento entre marzo y junio pasados, las personas con restricciones en Madrid pueden desplazarse por sus vecindarios, aunque los parques públicos permanecen cerrados y los restaurantes y bares tienen horarios y aforos restringidos. Corea del Norte expresó su pesar por haber matado a tiros a un hombre surcoreano para evitar la propagación del coronavirus, dijo el asesor de Seguridad Nacional del gobierno de Seúl en medio de una creciente indignación pública y política. El Departamento del Frente Unido del Norte envió una disculpa por carta al presidente surcoreano Moon Jae-in un día después de que Seúl informara del asesinato del funcionario de pesca surcoreano, cuyo cadáver fue rociado con gasolina y prendido. Moon se enfrenta a presiones políticas por el incidente, que coincidió con un nuevo impulso para tomar medidas contra Pyongyang. Los dirigentes de Corea del Norte esperan que el incidente no socave los recientes esfuerzos por fomentar la confianza entre ambos países. Noticias 12, Alicia Machado. Hasta aquí nuestras informaciones. A usted, muchas gracias por preferir sintonizar Noticias 12. Será hasta la próxima. Si Dios así nos lo permite, una muy buena tarde para todos.